La ingesta de medicamentos por un largo periodo, aunado a una mala alimentación, ha provocado en casos extremos la muerte en pacientes que tienen enfermedades de tipo estomacal, debido a que no acuden a tiempo a asesorarse sobre la manera en la que deben de llevar su alimentación. Esto de acuerdo a información proporcionada por el nutriólogo del Hospital General, Omar García. Una de las recomendaciones más que nada en cuanto a gastritis, es que hay que cuidar la alimentación, sobre todo en la gente que consume mucho medicamento, es preferible tener una alimentación correcta para contrarrestar todos los efectos que trae consigo el consumo excesivo de medicamentos. Uno de esos es tener una dieta blanda, esa dieta blanda va a estar más que nada con alimentos sin tanto contenido de irritante gástrico. ¿Cuáles son estos? Pues tratar de consumir pechuga de pollo, frutas, verduras, cereales integrales. Todo eso nos va a ayudar a contrarrestar más que nada el dolor que puede causar una gastritis. Otra de las recomendaciones en cuanto a es el consumo adecuado de lo que es el agua, evitar más que nada lo que son cosas irritantes, lo que son las grasas, entre ellas está la mantequilla, lo que es las cosas fritas, las cosas empanizadas, todo lo que venden más que nada en la calle y que no tienen un adecuado, una adecuada higiene y pues eso puede causar pues un efecto perjudicial para todos los que padecen en este caso la que es gastritis. Igual hay muchas personas que no solo por el excesivo consumo de medicamentos sino que están sometidos a estrés, entonces hay que tratar de que ese mismo estrés pues lo disminuyan para que pueda tener un control adecuado de este padecimiento más que nada. Y más que nada los pacientes que tienen gastritis ya llegan cuando el problema ya es un poquito más grave, ya cuando ya presentan en este caso una consecuencia que son las úlceras gástricas, ya es cuando tienen que venir por un tratamiento ya más específico donde hay que limitar ciertos alimentos y donde ya hay que dar como que una dieta ya más estricta en cuanto a más que nada para recuperación después de que ya presentan esta enfermedad ya un poquito más grave, ¿no? O sea al inicio personas que tengan solo el síntoma o que les hayan dicho que tienen gastritis es muy poco la gente que llega al inicio de la enfermedad, todos ya llegan cuando ya la enfermedad ya está un poquito más avanzada, o sea no tienen esa más que nada la, tiene la oportunidad para que todos estén realizando más que nada prevención, o sea todos ya llegan después de que la enfermedad ya está más avanzada, no tienen esa cultura de que es mejor prevenir que ya después lamentar la enfermedad cuando ya son un poquito más graves, ¿no? Con imágenes de Julio May informó para Promovisión, Landi Vera. Gracias.